Bueno, vamos a continuar esta serie de videos de ejercicios que queremos hacer de ejemplo. En este caso vamos a trabajar con la fórmula para reducir potencias y ángulo medio. Vamos a comenzar por aquí, ¿verdad? Fórmula para reducir potencias. Y las fórmulas son las siguientes. Tenemos seno cuadrado de u es 1 menos coseno de doble ángulo entre 2. Y tenemos coseno cuadrado de u igual a 1 más coseno de doble ángulo entre 2. Y tenemos tangente cuadrado de u como 1 menos coseno de doble ángulo entre 1 más coseno de doble ángulo. La idea de esta fórmula se usa mucho en cálculo cuando queremos hacer unos procesos que vamos a aprender allá que se llama integración. Hay unas funciones que no son cómodas para integrar. Podemos utilizar estas fórmulas para reducir potencias de tal manera de que se nos convierta un problema fácil de manejar. Aquí en precálculo hacemos lo siguiente. Yo te puedo escribir, reescriba seno a la 4 de x como suma de expresiones de seno y coseno de potencias de grado 1. Lo que quiero decir con eso es que usted puede escribir cosas que sean seno de x, coseno de x, seno de 2x, de 3x, lo que usted quiera, pero que el exponente aquí sea 1. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces comenzamos con lo siguiente. Vamos a hacer la solución de ese ejercicio. Y entonces comienzo escribiendo seno a la 4 de x, lo puedo escribir como seno cuadrado de x al cuadrado. Y aquí ya tengo la fórmula de reducción, que era 1 menos 2, 1 menos coseno de doble ángulo sobre 2. Y esto lo cuadramos. Aplicamos aquí, ¿verdad? El binomio quiere decir que esto es 4, esto es 1, menos 2 veces coseno de doble ángulo, más coseno de doble ángulo al cuadrado. Ya todo esto lo tenemos listo, así que puedo escribir esto como 1 menos 2 veces coseno de 2u, más. Ahora observe esto, pues yo tengo, por aquí en una esquinita, coseno cuadrado de 2u, coseno cuadrado de doble ángulo, más pues lo puedo expresar como 1 más coseno, la fórmula es el doble, por lo tanto el doble de 2u es 4u, sobre 2. Y sustituimos. Quiere decir que yo puedo escribir esto como más. Paréntesis 1 más coseno de 4u sobre 2, todo esto a su vez, dividido entre 4, o sea que tenemos aquí 1 cuarto menos 1 medio, ¿verdad? Coseno de 2u más, ¿verdad? Este 1 medio entre 4 es 1 octavo más 1 octavo, y lo mismo aquí, más 1 octavo de coseno de 4u. Sumamos, ¿verdad? Aquí tengo 2 octavos más 1 octavo, tengo 3 octavos menos 1 medio de coseno de 2u, más 1 octavo de coseno de 4u. Hasta ahí estaría bien, pero si usted quiere sacar 1 octavo de factor común, ¿verdad? O usted lo podría escribir así como que, 3 menos, tienes 1 octavo, ¿verdad? Y con el tílgar menos 4, coseno de 2u, más coseno de 4u. Y ahí con eso ya usted tiene ese ejercicio, ¿verdad? Ya estaría perfecto. Entonces, de ahí pasamos a la fórmula de ángulo medio. ¿Por qué? Porque las fórmulas de ángulo medio salen de las fórmulas de reducción. Es decir, teníamos ahorita que seno cuadrado de u, no era otra cosa que 1 menos coseno de 2u, todo eso, entre 2. Por lo tanto, si yo saco la raíz, tengo que seno de u es más o menos la raíz de 1 menos coseno de 2u, entre 2. Ahora, si yo sustituyo, sea u, como x entre 2, tenemos lo siguiente. Que seno de x medio va a ser más o menos la raíz de 1 menos. Bueno, x medio cancela coseno de x, entre 2. Por lo tanto, aquí tenemos la fórmula de ángulo medio. Y entonces ya las demás las podemos sacar nosotros, ¿verdad? Las podemos decir que sería coseno de ángulo medio va a ser igual a más o menos la raíz. Aquí es menos, ahora va a ser en coseno, va a ser más. 1 más coseno de x, entre 2, y tangente de ángulo medio va a ser 1 menos coseno de u, sobre seno de u, o otra versión es seno de u sobre 1 más coseno de u. Y ahí las tenemos todas las de ángulo medio. Ya teniendo las fórmulas de ángulo medio, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Y es bien importante que el signo depende de donde cae, ¿ok? Esto es bien importante, el signo depende de donde cae el ángulo. Eso es bien importante. Así que vamos a terminar con este ejemplo, la primera serie de ejercicios que le dije que le iba a hacer. Vamos a terminar aquí, con lo siguiente ejemplo. Encuentre el valor exacto de seno de 105. Se puede hacer de muchas maneras, la otra vez lo hicimos con la suma, pero ahora yo puedo expresar esto, ¿verdad? Como si fuera seno de 210, que lo conocemos, entre 2. O sea que puedo usar ángulo medio. Ah, pues entonces, como puedo usar ángulo medio, vamos a usar la fórmula de ángulo medio. Va a ser seno de 210 entre 2. Lo puedo expresar como la raíz de 1 menos coseno de 210 entre 2. Si usted tiene dudas de 210, pues usted pone aquí 210 es 180 más 30. Estamos hablando que estamos en el tercer cuadrante con un ángulo de referencia de 30. Ah, pues entonces tenemos que hacer nuestro triángulo especial con 30. La raíz de 3, 1 y 2. Y ahora, simplemente, ¿verdad? Buscamos los signos. Aquí recuerde que ambos son negativos. Quiere decir que aquí yo tengo 1 menos. Ese signo es negativo. Y esto va a ser coseno, que es adyacente sobre hipotenusa. Que es menos raíz de 3 sobre 2. Lo voy a dividir entre 2. Y tengo aquí 1 más raíz de 3 sobre 2 entre 2. Que lo voy a simplificar. Esto va a ser 2 más raíz de 3. Más raíz de 3 aquí. Lo escribí al revés. Y entonces, cuando divido, me queda 4. La raíz de 4 es 2. Y la solución de esto va a ser la raíz de 2 más raíz de 3. Todo esto sobre 2 si se confundió. 2 por 1 es 2. Tengo todo denominador común en 2. Por 2 es 4. La raíz de 4 es 2. Y esa es la solución para senos de 105 grados. Hasta ahí esta sección de ejercicio.